Y ya saben que un momento importante en Trendeando es cuando llega una experta que nos da todo ese conocimiento de alimentación consciente, de buenos hábitos, de esas prácticas y herramientas que todos podemos tener en nuestra vida para mejorar no solamente nuestra salud física, sino emocional. Y es el momento de presentarles a la doctora María Laura Reiner, bienvenidísima a Trendeando. Muchas gracias, Cata. ¿Cómo estás? Me encanta tener estas cápsulas contigo y estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de algo muy importante, que si no lo hemos vivido, conocemos sin duda alguna a alguien que lo ha vivido y es el tema de la alimentación emocional. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién no tiene una persona o quién no le ha pasado de comer por ansiedad? Esta cosa de que uno está estresado y come constantemente. Y nos pasa sobre todo si estamos en nuestra casa, que estamos picando, picando, picando todo el tiempo y al final no tienes hambre. No es porque tienes hambre y tienes ese deseo o tu cuerpo te lo pide, pero tú crees que sí es eso. Entonces, qué interesante empezar a darme cuenta qué emociones estoy teniendo en este momento, qué me está sucediendo en este momento que estoy recurriendo a la comida para que me calme. Eso es algo que cuando un bebé enseguida tiene miedo, va a la mamadera, va a la teta de la madre, ese tema de conexión. Volvemos esos recuerdos de la fijación de un alimento para saciar esa ansiedad que uno tiene. Perfecto. ¿En qué momento podemos identificar? Porque a todos nos pasa, ¿no? En nuestro día a día que tenemos algunos alimentos en la cocina y estamos viendo televisión y uno, ay Dios mío, la tortita está ahí va para armar, echarle una cucharadita. A todos nos pasa, pero ¿cuándo nos debemos alarmar? ¿Cuándo decimos, ok, creo que ya estoy empezando a tener un tema, unos episodios emocionales de ataques de ansiedad y atracones de comida por un tema emocional? ¿Cuándo hay que decir, un momentico, hacemos la mano y busquemos ayuda porque esto ya no está normal? Bueno, tú lo dijiste, cuando tienes un atracón y tienes ganas de comer algo y sabes que tu cuerpo ya comió, ahí te das cuenta que hay algo que no está bien, que no está conectando tus emociones con tu cerebro o con tu cuerpo. También como hablamos antes de la alimentación consciente, si tú no estás con un horario fijo para almorzar o cenar o desayunar y no lo cumples, estás siempre comiendo por un lado y por el otro todo el día, alimentación rápida o cosas en paquetitos, eso también tiene muchos azúcares y eso que genera el azúcar, esas ganas de seguir comiendo más. Es una adicción a la azúcar, adicción a las grasas saturadas, adicción a las tortas, como tú dices, si uno lo tiene ahí frente a uno, lo come y es por eso que uno de los tips importantes es no lo tengas. Total, usted no tenga todas cosas en la casa, pero ven acá, te hago una pregunta, aquí que me surge y tú me dirás, si voy por buen camino en este pensamiento o no, cuando las personas empiezan a tener estos episodios de sus emociones a través de la comida, pues también se empiezan a generar para mi criterio esos desórdenes alimenticios, porque es cuando tienes esos atracones y luego se sienten mal, luego empieza esta culpa y luego empiezan a tener una relación muy tóxica con su alimentación. Correcto, eso es lo que empieza a suceder, hay que darnos cuenta, nosotros como adultos también mostrarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños que están a nuestro alrededor, porque copian y si el padre está haciendo eso también, los niños también copian esa alimentación, esa forma, porque creen que eso es lo normal. Correcto. Entonces empezar a ser el ejemplo y darme cuenta si realmente, ¿cómo me doy cuenta si tengo hambre o no? Ok. Lo primero que tengo que hacer es tomar un vaso de agua cuando tengo hambre. Si yo tomo un vaso de agua y espero un ratito y me dejo que se siente, si todavía tengo hambre, mi estómago está haciendo ruido y no comido suficiente antes, porque también al no tener calorías y comer alimentos que no nutren, tenés ganas de comer todo el tiempo. Entonces ahí te das cuenta la diferencia entre la ansiedad de comer y el hambre de verdad. Pues me encanta ese consejo y sabes que sí lo había leído un montón, que cuando sentimos hambre primero tomemos agua para ver si es un tema de deshidratación o si realmente tenemos hambre y ahí toca las buenas elecciones de qué vamos a comer, no para calmar el alma, sino también para nutrir nuestro cuerpo. Mi querida doc, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para tener más información, para estar en tus live, que son buenísimos y por supuesto para tus consultas? Muchas gracias. María Laura Reiner, Acupuncture, ahí tienen mi biblioteca de información con tips para todos ustedes. Ya saben que estas son las cápsulas de salud aquí en Trendia, nos sigan conectados con nosotros.